El yoga trae tantos beneficios que cada vez conquista más adeptos alrededor del mundo. Hoy día se han difundido muchísimos tipos de yoga, el yoga aéreo, el birkamp yoga, el yoga sobre caballos, el yoga karaoke, en fin, un abanico de posibilidades para todos los gustos y la mayoría te permiten obtener mayor flexibilidad, aumentar tu resistencia física y mental y además encontrar el equilibrio personal. Las raíces del yoga se remontan a la India, es una disciplina milenaria que se popularizó fuera de Occidente en el siglo XIX. Actualmente son muy pocas las escuelas de yoga en Latinoamérica que tratan de retomar esas raíces para inculcar el verdadero significado del yoga. En este reportaje vamos a conocer la historia de una peruana que se fue a la India a buscar la verdadera filosofía del yoga y después abrió una escuela en Argentina. Alexia Treibot nos cuenta cómo el yoga cambió su vida. Tal vez muchos de ustedes han oído hablar del yoga aéreo. El yoga sobre caballos y el yoga surf. Actualmente miles de personas lo practican alrededor del mundo, pero es muy difícil encontrar su esencia. El yoga en sí es muy completo y muy vasto como para que tenga la necesidad de adornarlo con acrobacias o con distintos elementos. Y me parece que lo que se pierde con la práctica del yoga moderno, del yoga que se enseña hoy en día, son las raíces. Y el verdadero propósito que tenía el yoga originalmente, que era simplemente poder sobrepasar el sufrimiento, sobrepasar el dolor y las crisis en la vida y poder situarse en una experiencia de paz, de creatividad y de armonía. Alexa Treibot es una peruana que radica en Argentina y que desde hace muchos años aceptó a este sistema filosófico como parte de su vida. Hoy en día tiene una escuela de yoga junto a su esposo, desde donde trata de enseñar sus verdaderas raíces. El aspecto físico y las prácticas externas nos basamos en la escuela del maestro Beka S. Ayengar, que ideó una serie de elementos auxiliares como pueden ser sogas, tacos de madera, bancos, espaldares, rodillos para abrirse la espalda hacia atrás. Ideó todos estos elementos cuando llegó a Occidente y se dio cuenta que tenía que trabajar con cuerpos que no eran los mismos que estaban en Oriente. Beka S. Ayengar popularizó el yoga en Occidente y ha sido uno de los maestros más importantes de esta disciplina en el mundo. El candidato al Premio Nobel de la Paz falleció en el 2014, no sin antes enseñar sus prácticas que por estos días son aprendidas en países como Argentina, en la escuela Sibi Yoga, en donde Alexa enseña. Trabajamos también con la escuela Navihar School of Yoga, que se especializa más que nada en las prácticas internas, en la respiración, en la meditación, en la concentración, la introspección de los sentidos, la energía. Y esta fusión que hacemos de estas dos escuelas, consideramos que cada una es la mejor en lo que hace. El yoga comúnmente se define como un sistema o una tradición originaria de la India, que se utiliza para equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. En sí es uno de los seis sistemas filosóficos de la India, que a diferencia de otras filosofías, tiene un lado práctico, lo que te permite experimentar y sentir en tu cuerpo y con tu cuerpo lo que la filosofía te propone. Pero, ¿cómo Alexa llegó a mimetizarse tanto con el yoga? El yoga cayó como un golpe de suerte. Encontré un voluntariado con una comunidad mapuche en la Patagonia, en el sur de Argentina. Y de casualidad, como cuestión del destino, se estaba dando justo un retiro de yoga que duraba un mes. Me gustó mucho lo que se daba en ese retiro. Así que al terminar le pregunté, en Buenos Aires, ¿cómo podía seguir aprendiendo y creciendo a través de esta disciplina y de esta filosofía? ¿Quién me podía enseñar? Y sin pensarlo mucho, me dijo que fuese a buscar a Fernando Calviño, que soy mi esposa. Gracias al yoga, Alexa encontró al amor de su vida, con quien viaja periódicamente a la India para seguir nutriéndose de esta tradición ancestral. Durante sus viajes también llevan alumnos. Hemos tenido muchos casos de alumnos que, por ejemplo, iban con sobrepeso, por decirte una cosa, comían carne y qué sé yo. Y al estar en el ashram y ver lo que ese estilo de vida hacía por ellos, decidieron adoptarlo. Y no comer más carne y bajar de peso y tener una vida saludable. Alumnos que sufren de diabetes, por ejemplo, al ir al ashram les cambió completamente la rutina, la forma de dormir, la forma de alimentarse, la forma de entrenarse, la forma de cuidar su cuerpo y su mente. Y pueden llevar la enfermedad de otra forma. En enero del próximo año, Alexa última detalle es para realizar un workshop en Perú, en el Valle Sagrado de Cusco. Y desde ese lugar planeamos empezar a expandir un poco más el yoga tradicional, el yoga ancestral, el yoga que nosotros practicamos y sentimos que tanto bien nos ha hecho. Si están interesados en participar en estas clases, solo deben escribir al correo que les aparece en pantalla y poder tener más detalles. El año pasado, el UNESCO declaró al yoga de la India como patrimonio inmaterial de la humanidad. No dejemos de aprender sus raíces.